La información nos lleva ahora hacia el este de la ciudad de Córdoba al hogar Padre La Mónaca. Allí una enfermera que desarrolla sus actividades en esta residencia dio positivo para el COVID-19. En este lugar hay 87 personas alojadas, 87 adultos mayores. Por consecuencia la resolución ha sido isopar al personal y por supuesto al resto de las personas alojadas allí. En el día de ayer una enfermera del hogar Padre La Mónaca ha concurrido y durante el triage en ingreso se le realizan las preguntas de rigor y tenía síntomas respiratorios por lo cual desde la dirección se tomó la determinación de que se volviera a su hogar, que se aislara y que se realizara el isopado que corresponde ante la sospecha de un probable caso del coronavirus. Un procedimiento que ya se viene haciendo normalmente dentro del hogar. sepan que el hogar tiene su protocolo de protección, su protocolo sanitario. No estamos recibiendo visitas ya desde el 12 de marzo, antes de que se instalara el aislamiento social preventivo obligatorio a nivel nacional. Se le realizó el isopado y en la mañana de hoy el COE nos informó de que ha sido positivo, por lo cual se han tomado todas las medidas de investigación epidemiológica y ampliación diagnóstica y se ha realizado el isopado, se está realizando el isopado en este momento de todo el personal que trabaja en el hogar Padre La Mónaca y de todos los residentes. ¿Son unos 200 en total? Son alrededor de 200 isopados que se están haciendo en este mismo momento. La enfermera tenía, obviamente, en este pabellón puntualmente, que es un pabellón de pacientes semidependientes, un contacto estrecho, pero estaban los protocolos bien ajustados con epidemiología municipal, con el COE provincial. Hemos siempre recibido apoyo permanente de municipio y provincia para que estos protocolos se puedan llevar a cabo y se trabajaba con equipos de protección personal, permanentemente con barbijos, con máscara de protección facial, con guantes, con batas, todo lo que habitualmente tenemos que utilizar en estos casos. Por supuesto, la higiene de manos habitual, tenemos, obviamente, las canastitas con el alcohol en gel para que estos adultos mayores puedan también higienizarse las manos, el lavado de manos habitual. Todos los protocolos que habitualmente fuimos haciendo en esta dinámica. Nosotros cerramos el hogar hace cuatro meses, llevamos realmente 120 días de aislamiento. El 12 de marzo decidimos hacer un estricto abroquelamiento del hogar para evitar que el coronavirus nos ingrese, sabiendo las dificultades que tiene un lugar como este con más de 120 personas que trabajan en él.